Con cuidado, Aita. Ahora sí. Aita, que se te va a caer. ¿Habéis pensado ya cómo os vais a organizar con la niña? Bueno, yo puedo trabajar desde casa. O sea que... ¿no la habéis pensado? A ver, a ver, a ver. ¿Cuántos años tienes? 35. ¿Dónde estás? Ay, qué... Madre mía, cómo ha crecido, Dios mío, qué bonita. En casa de mis padres. Por lo menos duermes en tu cama. ¿Y hasta cuándo dices que se queda tu marido? O lo que sea. Se me ha caído Yone del sofá. Tú te tiraste varias veces de cabeza de la cuna y hablas varios y llamas. Sí, Yone, mi amor, este hombre es papá. Todas esas agregadas que no vives son siempre perfectas. Son... Ideales. En colobitos tuvo la loba. En colobitos tuvo la loba.